¿Qué es la disputa? Desde algunas perspectivas, el pasado es escenario y objeto de luchas, de disputas. Esas disputas exhiben algunas características peculiares. Una de ellas es que son disputas dispersas, son disputas que no se organizan en un solo combate central, sino que se libran más bien en la forma de escaramuzas o pequeñas batallas. Por otro lado, otra de las características es que raramente cesan esas disputas por el pasado, hay periodos en que se acallan o que son más discretas, pero en general hay un permanente combate por otorgar sentido al pasado. Una segunda característica que me parece importante es que los medios a través de los cuales se libran esas batallas no son solo los libros de los historiadores o los artículos de investigación, son además prácticas llevadas adelante por el Estado, como los rituales escolares, las conmemoraciones, las celebraciones, la implantación de monumentos. Un tercer rasgo, me parece propio de estos combates, es que son plenamente políticos. Quiero decir, se disputa en el pasado por razones del presente y están en juego cuestiones que atañen a la legitimidad y a las identidades colectivas, asuntos que, como es evidente, tienen una carga política muy marcada. Y finalmente, un rasgo muy importante, en mi juicio, es que, contra lo que puede pensarse, esas batallas no las libran solo los historiadores profesionales, es decir, el cuerpo de especialistas reconocido por el Estado y por el resto de la comunidad científica como productores de algún tipo de discurso con pretensión de cientificidad sobre el pasado. Más allá de la voluntad de los propios historiadores, en ese combate por el pasado participan otros actores, funcionarios, directores de agencias del Estado, grupos políticos a través de sus intelectuales, partidos, quiero decir, o grupos más informales, élites de grupos sociales. Es decir, la historia que pueda llamarse profesional no detenta ningún monopolio interpretativo sobre el pasado. De hecho, otros actores, sin pedirle permiso a la historia profesional, intervienen en esas mismas batallas que, como decía, tienen un sentido político muy evidente. Me parece que el estudio de esas disputas es una pieza importante para saber cuáles son las visiones del mundo que habitan una sociedad.